El pueblo panameño El pueblo panameño El pueblo panameño El pueblo panameño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y cuando digo partidos políticos, me refiero a estos que pretenden tirar una cortina de humo al auténtico movimiento popular y social de este país, que está banderado y representado por el Pente Nacional por la defensa de los derechos económicos y sociales, que está banderado y representado por el Pente Nacional por la defensa de los derechos económicos y sociales, lo primero que tengo que decir es que lo que aquí hay es pueblo. Hay obreros, hay ciudadanos de las comunidades, hay maestros, hay educadores, hay mujeres, hombres, que han sido afectados por el neoliberalismo en Panamá. 23 años de falsa democracia ha traído solo más pobreza real del pueblo panameño. Ha significado mala salud, instalaciones de salud abandonadas, centros de educación abandonados, y todo eso significa deterioro de la calidad de vida de los panameños. Y hoy el pueblo, el pueblo real, no los miembros de democracia cristiana o partido popular, no los miembros de los partidos que han gobernado año tras año, en estos 23 años, violando los derechos del pueblo panameño, encareciendo el costo de la vida, no dándole respeto a los derechos gremiales y sindicales de los trabajadores, y eso significa flexibilidad laboral. Y cuando los trabajadores han salido a defender sus derechos, ha habido represión, ha habido muerte, como el caso de Arguelles, como el caso de Ayromi Smith, que antes fueron asesinados en el gobierno del presidente Martín Corrijos. Y ahora, en Bocas del Toro, hubo la masacre de Changuinola con el gobierno panameñista y cambio democrático. Eso es lo que tenemos de parte de los que ayer marcharon. Hoy marcha el pueblo, ese pueblo que se defiende, que resiste al neoliberalismo. La esperanza es la inscripción del Frente Amplio para la Democracia, y invitamos a este pueblo a que se sume a construir esa herramienta de libertad, de crecimiento, en función del pueblo panameño, y no en función de enriquecer a cuatro vellacos, que son los dueños de estas empresas que se enriquecen, y los dueños también de esos partidos políticos, que quieren ahora defender una nación que no es de ellos, es de todos los panameños. Entonces el FAT representa esa alternativa para el pueblo de construir un país para todos, para todos los panameños. Hoy, en el día de hoy, hemos tenido una marcha de tipo organizada por Frenadezo, en donde todas las organizaciones sociales fueron llamadas, y estas organizaciones abocaron a la calle una vez más, en contra de toda la política nefasta que están haciendo el señor Martinelli, y todo su gabinete ejecutivo y legislativo. Por eso estamos hoy compartiendo con los compañeros de Suntra, Siela, Fren29, y todas esas organizaciones sociales y sindicales, en referente haciendo de las políticas antipopulares, y nefasta para el país. Suntra, Siela, Fren29, y todas esas organizaciones sociales. Los trabajadores han habido bastante respaldo por parte de los trabajadores, y esto es el comienzo, debemos seguir en esta lucha porque tenemos que derogar estas imposiciones que nos peoren Martinelli. Martinelli y su gobierno lo debemos derogar ya todas estas leyes nefastas, que nos están haciendo sufrir más al pueblo panameñografia. El día de hoy hemos venido a la ciudad capital del grupo de Colón, en esta marcha masiva, en contra de las medidas neoliberales que está tomando el dictador, Ricardo Martinelli, son medidas que van en contra del pueblo. Intentar una vez más, asaltar realmente el Estado público, intentar una vez más, ya que el Toro Valladares privatizó el 49% de las acciones de Kevin Randweiler y de lo que correspondía al antiguo IRRE. El presidente actual, Ricardo Martinelli, piensa a las partes que le queda, el 51% privatizada nuevamente, entonces, no le va a permitir ninguna de esas acciones, yo creo que el pueblo con claridad salió a la calle, ha salido en defensa, y bueno, vamos a estar defendiendo los intereses de la nación, en la cual, la práctica de nosotros, que todas las empresas han pasado a manos privadas, deben de renacionalizarse, hasta nuevamente al Estado, y bueno, realmente hay una decisión como parte del pueblo, con el presidente Ricardo Martinelli, y hay que tomar las dos alternativas de poder popular que representan a los trabajadores en el Frente Amplio con la democracia, lo que es el PAC, y bueno, creo que cada día el pueblo está tomando conciencia con un engaño o más, y yo creo que el pueblo está despertando frente a la realidad que está pasando, y hay una buena alternativa, creo que el llamado que se dice al pueblo, el pueblo lo ha recibido, ha estado presente, y se mantiene en la lucha. Vamos a apoyar el FAC, para que todos unidos, levantemos un partido donde reine la lealtad, donde se luche en verdad por nuestra parte dorada, se escapa la crucijada que vivimos desde antaño, de gobernantes por año, que suben y no hacen nada. Es una muestra muy espectacular, ya un pueblo se han unido una manifestación y esto da muestra de que se está levantando una gran democracia, y que el pueblo está cansado de la ola de corrupción de este gobierno de mentiras y de pacotillas, de los distintos pueblos totalmente muertos de hambre, con toda clase de injusticia y con toda clase de crímenes, impunes, que hasta la fecha hoy en día no le ha demostrado al pueblo panameño esa credibilidad, y por lo tanto aprovechamos esta marcha y invitamos a nuevas personas y comunidades que se sumen a esta marcha por el pueblo y para el pueblo. Acciones que simultáneamente se llevan a cabo en Chiriquí y en Boca del Toro hacen mostrar el carácter nacional de la fuerza del movimiento popular que no nos vamos a dejar confundir, engañar y no nos vamos a dejar robar la esperanza de los mismos partidos corruptos, de los mismos personajes corruptos que gobiernan y que han gobernado. El país sabe que el pueblo organizado en sus estructuras sindicales, gremiales, populares, estudiantiles, revolucionarias, comunales, indígenas han resistido duramente el embate y seguimos resistiendo. En esta ocasión seguimos avanzando organizativamente. En este país sí existe un frente y es el frente de defensa de los derechos económicos y sociales frenadesos. Y del seno del Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales y junto a aliados importantes del movimiento popular hemos hecho nacer la esperanza que se llama Frente Amplio por la Democracia. Instrumento político electoral que queremos conducir a diputarle a los sectores corruptos del poder el gobierno en el 2014. Las tareas son titánicas, los problemas son inmensos y es nuestra obligación enfrentar esos problemas sociales y seguir avanzando en nuestra organización del Frente Amplio por la Democracia. Por ello, compañeras y compañeros nos convocamos el próximo martes al encuentro de dirigentes para seguir discutiendo acciones. La mafia encabezada por Martinelli por Cambio Democrático y Molirena por el PRD el ardulfismo y el Partido Popular no se va a salir con la suya. no vamos a ser engañados más, no vamos a permitir que sigan robándose los sueños y anhelos de cambio y transformación que nuestro pueblo exige. Por eso, las responsabilidades son muchas, difíciles y duras. Pero con la valentía de nuestro pueblo, la dinámica de nuestras organizaciones, la dirección de nuestros dirigentes, sabremos encauzar la lucha que estamos librando el pueblo panameño. Para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación 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 Gracias.